Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Xavi es una marioneta, es una realidad Y en este vídeo os voy a explicar por qué Como siempre, me dejáis abajo vuestra opinión Si estáis de acuerdo o si no, no pasa nada No todo el mundo tenemos que estar de acuerdo en todo Si no, el mundo no avanzaría Total, vamos a por ello Soy David Mingue, aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre si Xavi es una marioneta Bueno equipo Lo primero, agradeceros por el directo de ayer Viendo al Madrid, me lo pasé súper bien Si es verdad que de fútbol hablamos poco Pero bueno, me lo pasé bien La verdad, quitando que el Madrid ganó Que es lo único malo del directo de ayer Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis ahí Are, Chichón Vianito Este Maldonado, es que no me acuerdo el nombre Y demás, gente que estuvo ahí Apoyando y hablando, muchísimas gracias No sé si estuvo Héctor también Bueno, pero que muchísimas gracias Ahora un poquito más en frío Y un poquito más con la resaca Xavi, yo creo que ahora mismo Xavi no pinta, no pinta nada No, no manda nada En el vestuario No manda nada en el club Su opinión se tiene poquito en cuenta Y bueno, obviamente Si suelto esto tengo que dar argumentos Vemos el año pasado Se hablaba, ¿no? Que uno de los principales problemas De Xavi es que no tenía un once ideal Estaba todo el rato cambiando Si algo no le gustaba, lo cambiaba Si algo no funcionaba Trataba de buscar otra solución Si lo comparamos con este año Casi todos los once son iguales O sea, yo ahora mismo sé que once puede sacar Probablemente en el partido de En el partido de Almería De dentro de dos días Va a sacar a Iñaki Peña Porque no hay otro Pero va a sacar a Cancelo A Araujo si está A Cundé A Alejandro Valde O si no Si está Iñigo Martínez Va a quitar a Alejandro Valde Va a poner a Cancelo en el otro lado Y va a meter a Iñigo Martínez En el centro del campo va a estar Pedri, De Jong y Gundogan Y arriba va a estar Joao Félix, Lewandowski y Rafinha O sea, va a ser eso Da igual el tipo de partido Que encuentre Va a ser eso No va a cambiar nada Porque ahora mismo Yo creo que no tiene Esa confianza Y no tiene esa potestad Ahora mismo es un titella Está ahí Es un titer O sea Está a merced de los directivos Yo creo Porque por ejemplo El año pasado El lateral izquierdo Sentó a Jordi Alba Iba rotando con Valde Iba rotando con Marcos Alonso En algunos momentos Estaba bastante bien Cundé no quería jugar de lateral Y jugaba de lateral Todo el rato Probaba Cambiaba a defensa de tres Ponía a cuatro centrocampistas A tres De repente sacaba solo un nueve Ponía a Dembélé Y sentaba a Rafinha Cuando eso no estaba Igual no ponía a Rafinha Y sacaba a Ferrantor Allá en su Fati O sea Iba probando cosas Iba variando Veía que si no le gustaban las cosas Pues trataba de buscar una solución Cuando empezó a funcionar Lo de los cuatro centrocampistas Lo mantuvo Que dejó de funcionar Lo quitó Si es verdad que para mí Tardó demasiado Pero lo acabó quitando Este año no vemos eso Este año vemos jugadores Que para mí están jugando por decreto Porque por ejemplo Objetivamente Ferran Torres está dando más rendimiento Que no es mucho más Pero objetivamente Está dando más rendimiento Que yo a Félix Lleva más goles Si es verdad que tú le ves jugar Y provocarle exactamente lo mismo Pero por lo menos Ferran te presiona Por lo menos Ferran te presiona ¿Y por qué juega yo a Félix? Porque te lo han impuesto Estamos viendo No digo que haya que sacarle En todos los partidos Porque hay que quemar Porque le vamos a quemar Pero Marguiú ha jugado dos ratos Y los dos ratos Un gol en cada rato Contra el Bilbao Que te hizo ganar Y contra el Amberes Que te empató En el minuto 90 y pico Habiendo puesta en el campo ¿Cuánto en cada partido? Un minuto o dos Lleva en el campo En los dos partidos Que ha marcado gol Y no la has vuelto a sacar O sea, ayer necesitabas un gol Lewandowski estaba jugando Muy muy mal Porque no estaba haciendo Absolutamente nada Lewandowski Encima está fallón Y no sacas en los últimos minutos A Marguiú A ver qué suena A flauta El otro día contra el Amberes Marc Asado me encantó A jugar Marc Asado Y en vez de eso Dejas a dos dentro campista Porque tienes que sacar A Joao Félix Tienes que sacar Joao Félix le quitó Tienes que sacar a Ferran Tienes que mantener a Rafinha Que no sé por qué le mantuvieron Y tienes que mantener a Lewandowski Tío, no Tienes que sacar a Minyamal Pero no le vaya a quitar por Rafinha No vaya a ser que se enfade Que luego viene Va al banquillo Y hace gesto de que se enfada Como pasaba el año pasado Pero el año pasado Tú sí que tenías esa confianza Y esa potestad Para decir Trongo, te has equivocado Y le dejó de hecho Un partido en el banquillo Diciendo Rafa, así no vamos bien Pero este año La conversación que tiene con Kunde También O sea, no quiero jugar de lateral Y arriesgas poniendo a la ojo Claro, este no se queja Entonces para mí Es un poco No me estamos cambiando nada O sea, se le llena la boca De hacer autocrítica Se le llena la boca De que hay que cambiar cosas Pero yo no veo nada De cambio Igual a algún hogar Hay que sentarlo un rato Igual a Lewandowski Hay que sentarlo un rato Igual a Joe Félix Hay que sentarlo un rato A Kunde ¿Por qué no juega ya Kristensen? Si Kristensen era un pilar fundamental En la defensa del año pasado Que lleva los mismos goles prácticamente O sea, que le encajamos Los mismos goles que llevamos ya Y fue un pilar fundamental Porque ya no juega Kristensen ¿Por qué no volvemos a defensa de 3? Que parecía que funcionaba algo más ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un 4-3-3 En vez de un 3-4-2 Por ejemplo Con Valde de Carrilero ¿Por qué no cambiamos ahora? ¿Por qué siempre mantenemos Los mismos jugadores El mismo estilo de juego Y esperamos que haya cambios? Si no cambias nada Es que no va a cambiar nada Es que es lógico, ¿no? Si tú no tocas nada Pero yo le veo con esto Con la poca potestad Para hacer cambios Para dar un golpe en la mesa Y es lo que yo te necesito Xavi, de ti lo dije el otro día Necesito que te hagas un Luis Enrique Que des un golpe en la mesa Que caigas de pie O sea, que Ya está O sea, que si te echan que sea Siguiendo tus ideas Y siguiendo lo que tú crees Que es bueno para el equipo No por el marketing No que te lo impongan No, perdona Yo creo que tenemos que hacer esto Da un golpe en la mesa, coño Da un golpe en la mesa Porque lo que te está pasando Es que está dividiendo el equipo Valde está jugando dos ratos Coño, no tiene la confianza Que te hagan el año pasado Tanto han peorado a Valde De un año a otro Valde que decíamos Que esperaba el año pasado Como si llegara con esa proyección A ser posiblemente top laterales Que no echábamos de menos A, por ejemplo A Alfonso Davis Porque era nuestro Alfonso Davis De la cantera Claro Le has ido quitando protagonismo Le has ido quitando protagonismo Cuando te juega Es normal que sea un manojo de nervios Encima es un chaval más joven Que es un chaval joven Igual lo haces cuando tenga 25 Y ya tiene Ya está maduro mentalmente Y dice Coño, ahora lo tengo que aprovechar Pero ahora está pensando más En no cagarla Que en hacer lo que tiene que hacer Por ejemplo Ferran Torres Igual Que es muy malo Que sí Que yo no creo que sea ni el Barça Pero Te responde metiendo goles Quieres que no Los números están ahí Ahora que estamos Siendo solo objetivos Y no sabemos lo que apunta más Porque a Joao Félix le dijeron ayer Bueno El partido contra el Valencia Que la apuntaron para ser MVP del partido No me jodas Que esa es otra No me jodas Que no hizo absolutamente nada Y sigue jugando Y Ferran Torres creo que lleva más goles Que O los mismos que Joao Jugando la mitad Y no está siendo titular No lo sé Yo creo que hay muchas cosas Que aquí hay que cambiar Yo creo que Xavi Es un titella Que le están imponiendo las cosas Y de hecho tú le ves en rueda de prensa Y no está convencido de lo que dice Tú no le ves con la seguridad Que le veías el año pasado De hostia Se estoy haciendo que yo quiera No está saliendo Pero Pero por lo menos Yo no Yo no puedo Decir que no lo estoy intentando Yo no le veo en esas Esa seguridad En las ruedas de prensa No sé qué opináis vosotros Pero Yo creo que Esto tiene que cambiar Es un poquito títere Lo siento Y eso La culpa Es O sea de él Porque igual no se sabe imponer Pero también También de quien le quita la confianza También de quien Le está moviendo el proyecto A 2x3 No puedes cambiar O sea Yo lo que digo siempre Entiendo que cuando llegara Había que cambiar muchas cosas Porque estaba yendo todo muy mal Pero una vez que ya se empieza a cambiarlas No des otros bandazos Cuánta gente se ha ido Y cuánta ha llegado En el último verano Que ahí ya estaba Xavi Se ha ido un huevo de gente Se ha ido Abde Se ha ido Ansu Se ha ido Bueno Se ha ido Jordi Alba O sea Se ha ido mucha gente O sea Has cambiado prácticamente el vestuario Y has metido Pues gente que igual Es más difícil de manejar Como los Joao Entonces eso es cambiar Dar otro bandazo Al proyecto No coño Sigue una línea Vete a muerte con tu entrenador Entonces claro Si tú te has cambiado un vestuario Que te seguía al 100% Y que Y ahora no Y claro Si había dos o tres personas El año pasado Que igual no estaban de acuerdo Como la tónica general del equipo Era ir contigo a muerte Y este año no Pues es normal Que no tengas tanta confianza Que es que Ya lo dijo Laporta Es una jauría El 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 vestuario del Barça Y si claro Tú al que Le pones de domador Le quitas el látigo Y le das un Un cacho papel Un rubro de papel De periódico Pues obviamente Va a costar más Que dirigir ese vestuario Bueno Esta es mi opinión Quiero que Me deis la vuestra Y ya sabéis que En esta casa del loco Siempre el hueco Pablo Comás Da like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Escribir, escribir, escribir Que es lo que hace Que este canal Se ha de todos Y así es que os quiero Hasta luego